En los próximos días comienzan nuevos cursos en YAC Computación, filial Tranqueras. Su responsable, su director, el profesor Daniel Gazzano, nos informa al respecto. ¿Cuáles son las novedades? ¿Cuáles son los cursos que comienzan, Daniel? El próximo 21 y 22 de julio están comenzando cursos para jóvenes y adultos con posibilidades en cuanto a horarios, va a haber horarios matutinos, horarios nocturnos, y en cuanto a el tipo de contenido que puede tener el curso. Nosotros lo único que estamos pidiéndole a los interesados es que en lo posible hoy mismo o mañana se estén acercando, ya sea al instituto en 18 de julio en Las Piedras o llamándonos por el 21-11 para ver qué tipo de curso quieren y establecer horarios. Daniel, si nos permite vamos a cambiar el rumbo de lo que estamos hablando para pedirte que como vecino que eres desde hace unos cuantos años, ya eres un tranquerense más, hagas alguna reflexión ante cámaras sobre el cumpleaños de Tranqueras el próximo martes 22 de sus 83 años de declaración como pueblo. La verdad es que, como tú lo decís ahora, después de estos años de estar aquí, de 6 años y medio, uno ya se siente un tranquerense más. Y es un cumpleaños, lo tomamos no como un aniversario, es como un cumpleaños dentro de la familia. Uno se siente integrado y ve que esos años que pasan no han pasado en vano. Ya hemos vivido, desde que nos vinimos a vivir aquí a Tranqueras, otros aniversarios. Y nos da mucha alegría cada nuevo aniversario porque es como una pequeña evaluación que hacemos de cómo ha evolucionado esta ciudad hoy en día. Y la verdad que es un placer muy grande el poder hacer esa reflexión porque al poder tener la posibilidad de recorrer un poquito y de ver, como vemos todos, informativos, donde se destruye, donde las cosas van para atrás, el ver que aquí en Tranqueras año a año hacemos una evolución y se ve por mínima que sea una evolución, no solamente una evolución material, no solamente una evolución en el pasar de la gente, que aunque sea mínima se ve, sino también una evolución en cuanto a la mentalidad, al mantenimiento de la familia y ese valor que tiene el vivir en un lugar donde todos nos conocemos y que, aunque han pasado tantos años, continúa en ese entorno de la vida del pueblo, de la vida de la villa, donde todos compartimos nuestros problemas, nuestras esperanzas y buscamos soluciones siempre. Gracias, Daniel.